La verdad que ahora en minutos más vamos a estar reinaugurando el gimnasio. Hicimos unas reformas, unos arreglitos que le hacía falta por el paso del tiempo, pero también aprovechamos para hacer un homenaje y un reconocimiento a figuras y personajes de trayectoria de importancia para el club. Bueno, ya nos vamos a meter en quienes son en sí los destacados, las personas que van a ser homenajeadas, pero bueno, contanos un poquito cuáles son las obras que pudieron lograr hacer en el gimnasio. Cuando nosotros iniciamos acá, arrancamos una obra con la impermeabilización del techo y después llevamos a cabo toda la refacción que son paredes, el deterioro de la humedad, el paso del tiempo, pintura en todo el gimnasio que estaba haciendo falta y bueno, con esa excusa e impulsado también por la subcomisión de volei decidimos hacer este homenaje a personas que obviamente se lo merecen. Bueno, ¿quiénes son las personas destacadas? Bueno, como es en el gimnasio, elegimos deportes que se hayan practicado ahí y por boxeo está Ricardo Primavera Paz, que a lo mejor la mayoría de la gente lo conoce porque fue masajista del equipo de fútbol. Manuel Suárez, que fue quien llevó adelante el básquet acá en la institución, que hoy no tenemos, pero fue muy importante en la vida del club. Y el otro es Juan Alberto López, que tuvo una trayectoria intachable con el volei del club, más de 15 años, o sea que una trayectoria muy larga y muy linda. Bueno, todas personas por supuesto muy vinculadas con talleres, así que todo el pueblo de talleres por supuesto conoce a cada una de estas personalidades. Sí, sí, tal cual, la gente de talleres, de la República de Talleres, como me gusta decir, conoce este tipo de personas, de personajes, y bueno, aparte de este homenaje vamos a ponerle el nombre del gimnasio cubierto, el Viejo López, como es más conocido. Bueno, volviéndonos a la reinauguración del gimnasio, ¿para qué deportes serán utilizados? En sí, hoy lo que hacemos en el gimnasio es solamente volei. Gimnasia se hace en otro espacio, handball se hace en otro espacio, y gimnasia también la hacemos en otro espacio. Hoy está abocado solo a la disciplina del volei. ¿Será también utilizado para algún evento, cena, almuerzo? Sí, sí, tal cual, cualquier evento que podamos programar. De hecho, se de paso, mañana tenemos la cena de aniversario, 97 aniversario del club, y lo vamos a realizar ahí. Sí. ¿Algún agradecimiento para poder lograr este hecho, que es muy importante? Para el reconocimiento este que vamos a hacer hoy, a la comisión directiva, a los socios, a la subcomisión de volei, que tomó la iniciativa, y después a toda la República de Talleres, a todos los socios, a todos los simpatizantes y a todo aquel que quiera la entrevista.